bienvenidos amigos a un nuevo vídeo de free fire y bueno amigos hoy les traigo los 5 mejores porque he encontrado para enseñárselo amiguitos así que no has dejado tu lindo like pues vayas dejando los chicos y dejar un gran comentario claro que si amiguito y si eres nuevo te invito a que te suscribas y activen la campanita para que seas el primero en ver estos grandes vídeos así que amiguito vamos a iniciar con estos grandes books aquí en free fire iniciamos con este primer book aquí en los alfes con la cuatrimonio te vas a ver dónde está este túnel dónde está este camión y lo vas a ubicar aquí amiguito al ladito perfectamente así como estamos y luego nos vamos a bajar del vehículo y miren dónde lo vamos a esconder debajo del camión super épico este gran boca que podemos disparar como están viendo algo sorprendente que si no te lo sabías pues vayan dando su lindo like amiguito y obviamente si vas a utilizar este book déjamelo saber ahí en los comentarios a ver comenta a ver si te gustó este book y bueno vamos a enseñarle también que podemos estar más quietecitos por ejemplo miren aquí podemos meternos debajo del camión ya aquí obviamente agachadito super épico esto de verdad chicos así que ya saben cómo realizar este pequeño book esto te puede funcionar claramente en partidistas clasificatoria claro que sí si consigues cerca por ahí en la cosimoto pues ya sabes qué hacer esconderte aquí y puedes salvar algunos puntos y quedar en el top 5 o top 10 de una partida ya que reiniciaron obviamente están nuevamente clasificatoria para que jueguen con ustedes chicos y ahí si tu escuadra la línea y tú eres el único pues te puedes esconder ahí si no tienen ninguna moneda para revivir así que ya sabes amiguito así que vamos a hacerlo una vez más ahí está chicos super épicos si vieron ahí podemos escondernos muy fácilmente vale entonces chicos a veces paramos hacia acá no hay nadie por aquí disparando por acá bien perfectamente ahí estamos chicos ahora vamos a salirnos de aquí y ya vamos para el siguiente chicos vamos ya chicos seguimos con el siguiente gran bug aquí en entrenamiento estamos aquí en la zona de pista vamos a sacar la motocicleta como lo hice ya vieron ahí está una vez que ya la saquemos nos vamos para la zona social perfectamente ahí está y ahora vamos a irnos debajo del puente que está acá en esta partecita listo perfectamente lo más rápido que podamos cuando estemos aquí amigos vamos a darle hacia acá reversa subimos la motico por aquí amiguito y lo que vamos a intentar es traspasar el piso e intentar entrar en el ring claro que sí a ver a ver saltando saltando no se pudo vamos a hacerlo una mitica más acá hacia el ladito ahora sí nos bajamos de la motocicleta perfectamente y aquí vieron chicos que estamos saltando pero traspasamos el piso pero aún no podemos enterar el ring vamos a intentar nuevamente para ver qué pasa listo a ver ahí me bugeé vamos a darle aquí reversa y no chicos no chicos no se puede creo que no se va a poder entrar a ver chicos que te pareció este gran bug dejan tus comentarios a ver qué te pareció deja tu lindo like también y ahí está chicos ahí está ahí vamos saltando uy 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 nada no pasó nada vamos a coger la moto perfectamente vamos a cuadrarla más hacia acá vamos a darle la parte o que vamos a darle más bien un impulso darle reversa reversa lo más que podamos ahora sí nos bajamos y no hoy llegó nos traspasamos qué cosa tan épica de verdad si vieron cómo se traspasa ahí pero bueno vamos a bajarnos nuevamente por aquí vamos a correr lo más rápido perfectamente vamos a subir uy qué belleza me uní fue el ring vale vamos a bajar nuevamente ahora sí para coger la moto vamos a irnos hacia acá perfectamente ahora sí vamos a manejar la moto a ir así listo la cuadramos mejor y ahí está chico pero nada no se puede chico bueno entonces vámonos para el siguiente gran bug chicos no se vaya y bueno chicos quieren ser inmortal miren me está disparando y no me hacen nada las balas que cosa tan épica de verdad este gran pequeño truco para que ustedes lo puedan realizar con sus amigos con sus compañeros que entren aquí en práctica aquí en entrenamiento y con miren cómo está disparando y no me está haciendo ningún daño qué pasa aquí la verdad no lo sé mentira ya se lo enseño chico para que ustedes lo vean pero antes dejen un comentario a ver si ustedes se lo sabían pues a ver déjenlo hoy dejen subiendo el like vale vamos a intentarlo nuevamente miren estamos por acá por esta parte y ahí me está disparando y no chicos no 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 esto aquí de verdad no es así venga 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 dispare todo lo que usted pueda porque la verdad no me están haciendo ningún daño épico gran bug que puede realizar claro que sí joseito ya se lo enseño cómo hacerlo eso tiene que hacerlo en dúo en escuadra aquí en entrenamiento puedes entrar con tu dúa con tu novia con la que tú quieras de verdad o tú quieras o quieras no sé pero bueno para hacer esto chicos lo que hay que hacer es presionar disparar y cuando presione disparar pues hoy tienes que salirte de juego o sea minimizar el juego y dejarlo ahí para que vea que se va a quedar todo bulleada y va a estar disparando miren cómo queda ahí todo loco vale bueno para hacer esto lo que hay que hacer es disparar miren disparar ahí estamos disparando y minimizamos el juego nos quedamos así y ahí va a quedar todo bulleado disparando claramente que las balas que están disparando no te van a hacer ningún efecto ningún daño ya que está bulleado el juego entonces no hay tú pero ahí me mataron bueno pero tus compañeros te van a ver así te van a ver disparando quitesito ahí disparando sin hacer nada automáticamente bueno es un gran bug que puedes realizar vamos para el siguiente y bueno chicos para el siguiente gran bug vamos a utilizar este vehículo el deportivo vamos a irnos debajo del puente acá en los alpes y vamos a meterlo aquí en esta esquina chicos listo y nos vamos a bajar pero aquí no está el bug todavía vamos aquí tenemos que saltar ojo saltar por aquí saltar y miren dónde vamos a quedar chicos enterrados aquí debajo de la arena aquí del puente súper épico este gran súper gran bug que te puede funcionar claro que así para jugar en clasificador y en cambio chicos quedar un top 5 un top 10 fácilmente vieron ahí está vamos a dispararle al pobre tiburón sin jujaja vaya a molestar para otro lado y está tiburón sin jujaja pero bueno entonces ya saben amigo es de gran súper gran bug para que tú lo puedas realizar mira aquí solamente metiendo el vehículo aquí esta forma nos bajamos tenemos que saltar saltar agacharnos saltar y ahí se va a funcionar el gran bug vamos para el siguiente bueno chicos para el siguiente gran bug vamos a necesitar aquí esta pistola de llamas vamos a comprarla listo y vamos a agacharnos aquí vamos a utilizarla ahí está lanzando y nos metemos en la zona de combate y miren lo que sucede cuando estemos acá miren vamos a estar ahí disparando pero hacia arriba miren nos movemos todo raro miren como nos estamos moviendo épico de verdad este gran bug vamos a hacerlo nuevamente para que ustedes lo miren vamos a salirnos de acá listo vamos a hacerlo ahora con el personaje masculino para que ustedes vean vamos aquí a presionar aquí lanzar llama nos metemos a la zona de combate y miren cómo sale miren le estamos haciendo daño miren le estamos haciendo daño sin estar mejor dicho apuntando y nada que cosa y estamos apuntando hacia abajo si vieron cómo se ve hacia abajo épico de verdad algo súper épico ahí está nuevamente vamos a presionar nos metemos aquí en la zona de combate y miren cómo sale disparando hacia arriba súper épico gran bug ya saben cómo hacerlo esto fue todo espero que les gustó dejen subiendo like compartir con todos sus amigos y dejar un buen comentario chicos yo me despido amiguitos aquí de esto bye bye chicos